Hola a todos los gran colombianos, bienvenidos a esta nueva emisión de Agenda 7. No se despeguen de nuestro programa porque estamos más que seguras que las notas que hoy les traemos les van a encantar. Sí Mayra, hoy le tenemos una gran sorpresa a los amantes de los videojuegos. Un periodista de Agenda 7 se metió en el Showcase 2015. Este es uno de los eventos más importantes de videojuegos a nivel mundial. Se realiza en todos los países el mismo día. Este evento reúne a los duros de la industria. Es organizado por los EA Games, que son los desarrolladores de juegos como Plantas vs Zombies, FIFA 2016 y Need for Speed, entre otros. ¿Qué tal amigos? Soy Emma de Electronic Arts. Bienvenidos al EA Showcase 2015, donde terminamos con la hermosa ciudad de Bogotá. Acabamos de presentar grandes títulos como FIFA 16, Need for Speed, Towers Battlefront, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Mirror's Edge Catalyst y Unravel. Y bueno, para nosotros es una gran oportunidad de mostrarnos los juegos por primera vez en Latinoamérica. El público colombiano, fantástico. Me encantó el entusiasmo, la pasión. Y bueno, creemos siempre que el público colombiano es muy entusiasmado, muy activo. Para nosotros siempre va a ser una prioridad estar aquí. El showcase me ha parecido bueno. Siempre es importante que no lo dejen conocer los juegos desde el comienzo. Creo que pues sí hay muy buen interés por la comunidad gamer de venir más a ese tipo de eventos, de que se les estimule más lo que les gusta. Amigos, quiero hacer un saludo especial al Politécnico Gran Colombiano y al programa Agenda 7. Por favor, sigan disfrutando de nuestros videojuegos y ahí les manda grandes saludos. Lo máximo, Mayris. Me hubiera encantado estar en ese evento. Total, aunque con este informe ya estamos súper actualizados en el mundo de los videojuegos. Bueno, vámonos de una vez con nuestra segunda historia y les vamos a presentar el film. Es un medio digital independiente creado por un emprendedor gran colombiano. En él encontrarán contenido de actualidad, entretenimiento y cultura. El filtro es un medio de comunicación que es reciente y que en este momento estamos enfocados en la parte del entretenimiento, cultura, arte, eventos en Bogotá, famosos. Todas esas experiencias que adquirí en la universidad y en el campo, me hicieron que cuando yo empezara con el filtro las cosas fueran un poco más fáciles. Ser independiente en algún momento llega a ser difícil. Cuando tú empiezas, ¿por qué? Porque no tienes ningún apoyo, de pronto no hay dinero, nadie lo financia a uno. Pero uno se la tiene que jugar, tener algunos ahorros, tener algunas buenas ideas, tener buenos contactos. Y pues nos ha ido muy bien, la gente lo ha acogido. El primer mes que fue enero, en el portal web tuvimos un millón doscientos mil visitas únicas, que pues eso es muy bien. En las redes sociales también estamos muy bien posicionados. Ya estamos compitiendo con marcas muy fuertes, marcas en medios de comunicación muy conocidas y estamos jugando de igual a igual con ellos. Una experiencia o anécdota por la cual hemos decidido hacer el filtro es, bueno, quizás varias. Que nos inviten a cosas, nos inviten a viajar, nos han reconocido como eso, como algo bueno, como algo talentoso. Y nos tienen ya reseñados como personas que están haciendo cosas interesantes. Entonces, estamos elaborando el plan Maestro TIC desde la Alcantara Consejería Distrital para que Bogotá se proyecte. Bueno, yo invito a todos los compañeros del Politécnico Gran Colombiano y a todos los que estén viendo este video que se conecten con elfiltro.co. En las redes, en Instagram, en Google, en todo lado nos encuentran como elfiltro.co. Y pues lo hacemos por todos ustedes para que se diviertan y estén enterados de las cosas que pasan en Bogotá, Colombia y el mundo. Entonces, los invitamos de nuevo, elfiltro.co. Muchas gracias. En el Poli nos sentimos orgullosos de ver a nuestros graduados triunfar. Definitivamente, muchas felicitaciones a Anderson por este gran proyecto. Bueno amigos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión, pero por favor, no se despeguen de Agenda 7. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como arroba Poli Gran, en Instagram como arroba Poli Gran Col y en Twitter como arroba Poli Gran. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!